Esta es la cochera más cañona que hay aquí en Mérida, Yucatán. Vean los coches que tiene, ahorita voy a entrar para enseñárselos, pero vean por fuera cuáles están ahí. Quiero aclarar que esta cochera está dentro de una casa, ¿ok? Esto que ven aquí atrás le pertenece a una casa que obviamente no puedo grabar de frente. Pero bueno, esta es la cochera con los carros más caros que hay en Mérida, Yucatán. A través de un video difundido en TikTok, el usuario Miguel Carreón exhibió el garage más caro de Mérida, Yucatán. A pesar de que el creador de contenido no brindó muchos detalles sobre el lugar donde se encuentra o de quién es propiedad, en el video se observan varios vehículos de alto valor económico, como autos deportivos, hasta coches de millones de pesos adecuados con características ostentosas. El video se hizo tendencia en redes debido a la expectación que causó ver que un garage de este tipo existe en la ciudad de Mérida. Hasta el color azul pastel le queda. Pues bueno, este es el garage más codiciado de todo Mérida. Vean qué hermosura del lugar y de coches obviamente. Así que pues bueno, por si tenían la curiosidad de cuál es el garage más bonito de todo Mérida con los carros más caros, es este. ¿Qué es el garage más caro? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!